¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Ibas a sacar toda la foto contralú ahí No me fui de allí, no me fui. Ni dónde sal myself ¿eschán? No sé Allá cuando baja todo yğin gefío la estoy derrando ahora si llego y no que pasa? las ruedas ven y las ruedas las ruedas ven y las ruedas que te importa? vamos a saltar vasque es el de chambal en balo nuestro de adiabasque venga retro post chefe voy a hacer más el potero ah si? no no vos querias saber en que cancha se juega porque despues tenia que ir a esa cancha claro no pero igual es esta arranco primero igual si se juega en la otra ah igual tiene que erigir porque ya paro el acá tambien pensé lo mismo ah pensabas tambien? ah encima esta gracioso andá andá saca fotito tenia cuidado con la camara escucha terminate cansado el miércoles no movete que vaya bien bien redondo no se que ahora el horario eso esta bueno bien redondo me estaba por anotar ya sabemos que esta regato no se falta y ahora va a jugar Moncho va a jugar Moncho el miércoles? si que bien la semana pasada fue? a ver y yo le digo siempre a ver que viene el lute y va a ver a empezar a a ver a filmar ahí para los vídeos que venga a filmar jaja que lo filme varios ah 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 también ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.